Explora tu región Nos encontramos en la localidad de Inkahuasi, pertenece a la tercera región de Atacama, somos el primer pueblo de Atacama, una zona muy árida, muy seca. La principal problemática de nuestro pueblo es la falta de agua, problema que arrastramos desde muchos, pero muchos años. Quedamos sin agua diariamente, los 6 domingos Inkahuasi no tiene agua. Actualmente llevamos 11 años de sequía. La zona se empezó a poner más desértica, más triste. El pueblo es como que envejeció. Tratamos de que esto cambiara, que se revirtiera en realidad. ¿Qué queríamos nosotros? Inkahuasi quería reciclar su agua. Los niños van, se lavan sus manos, y esa agua ya no se va a la fosa, se va a la planta de recuperación de agua. Esta agua ya tratada, ¿en qué la utilizamos nosotros? La volvemos a usar en el cuarto escolar. Se rígan las hortalizas, el cuarto medicinal, y todas las plantas del colegio. Esta iniciativa nace para crear conciencia, principalmente los niños. Que los niños de acá digan, no, yo debo de cuidar el agua porque no hay agua en mi localidad. Ellos mismos son como están encargados de cuidar en sí el agua. Yo creo que nosotros todos, es completo, no tomamos la conciencia, la escasez de agua que tenemos. Es algo que a nosotros nos marca, que los niños desde ya tengan una cultura de cuidar el agua. Y sería ideal que la comuna, o la región, se implementara muchos proyectos como este. Explora tu región.